Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy preparé este rico lomo de puerco adobado y lo voy a acompañar con puré de papa y verduras. Aquí les dejo cómo los preparé. Muy bien, pues voy a comenzar sazonando el lomo. El lomo que voy a preparar es de 4 kilos, que son 9 libras, y lo voy a sazonar con ajo, consomé de pollo en polvo, el jugo de una naranja, pimienta molida, y poquito aceite. Y para el adobo voy a necesitar 8 chiles guajillo, chiles de árbol, los chiles de árbol es al gusto, es según lo picocito que lo quieran. Yo le estoy poniendo como 18 chiles, y consomé de pollo en polvo, 5 ajos, una cucharadita de orégano seco, una pizquita de cominos, 5 pimientas grandes, 5 clavos, como 15 pimientas chiquitas, y los voy a dorar con aceite. Voy a agregar la barbecue al adobo. Pues voy a partir el lomo, y lo voy a sazonar para sellarlo primero. Pues el lomo lo voy a partir, para que quede bien sazonado, y bien adobado. No hasta abajo, le voy a dar como 3 cuartos. El grosor es al gusto también, es según de que tamaño quieran servir, la rebanada. Yo pienso que así está bien. Estoy bien concentrada, porque quiero que me queden todas del mismo tamaño. Ahí está. Voy a pasar aquí otra vez. Ya voy a revolver todo con lo que lo voy a sazonar. El jugo de la naranja. Y un chorrito de aceite. Voy a revolver bien. Ya lo voy a sazonar. Ya queda listo. Ahora voy a prender el comal, para que se vaya calentando, y sellarlo. Ya le voy a prender. A fuego alto. Pero como no quiero que se haga un cochinero aquí en la estufa, voy a poner el papel aluminio alrededor. Pues ahora si ya está bien caliente el comal, ya voy a poner el lomo a sellar. Ya le voy a dar la vuelta. En la primera vuelta fueron cuatro minutos. Ahora son otros cuatro. Vamos a darle otra vuelta. Vamos a darle otra vuelta. Ya pasaron otros cuatro minutos. Así es que ahora va la última vuelta. Ya está listo. Ya pasaron los otros cuatro. Así es que ahora lo voy a retirar. Y lo voy a volver a acomodar aquí en la charola. Pues ya quedó bien sellado el lomo. Así es que ahora voy a preparar el chile, para el adobo. Primero voy a dorar los chiles con aceite. Les voy a retirar la colita. También los ajos los voy a dorar. Ahí está. Voy a dorar los chiles, cuidando de que no se quemen, porque después amarga. Ya los voy a retirar, ya se doraron. Los voy a moler con el consomir de pollo, y los olores, y la barbita. También le voy a agregar el aceite donde se doraron. La botella es de dos libras, le voy a agregar lo de una libra. Voy a moler. Voy a vaciar el adobo, voy a separar poquito, porque ese se lo voy a agregar al final. Me voy a ayudar con esta brocha, para que quede bien adentro el adobo. Que no se quede ninguna, sin ponerle. Que no quede nada. Listo. Ahora lo voy a tapar con papel aluminio, para meterlo al horno. Lo voy a tapar. Lo voy a llevar a hornear por dos horas, a 350 Fahrenheit. Es igual a 180 Celsius. Listo. Pues mientras de que esté el lobo, voy a preparar el puré de papa. Son dos kilos de papas, que son pasaditos de cuatro libras, y le voy a agregar una libra de crema. Esta es crema mexicana, pero la encuentran como crema oaxaqueña, crema latina, o crema centroamericana. Cualquiera va bien. Y una barrita de mantequilla, que son 113 gramos, cuatro onzas, y dos ajos, para perfumar la mantequilla, y darle sabor, y sal y pimienta. Ahora voy a lavar y cocer las papas. A las papas les agregué agua, hasta que se cubrieran, y las voy a dejar cociendo, de 40 a 50 minutos, ya que les entre un tenedor. Pues las papas ya subieron, ya voy a preparar el puré. Los dos ajos los partí por mitad, y ahora las voy a poner, a derretir la mantequilla con los ajos. Ahorita se los voy a sacar. Voy a poner aquí a baño María, para que no se queme la mantequilla. Las papas ya las voy a sacar. Voy a pelar las papas. Ahora sí las voy a machucar. La sal y la pimienta es al gusto. Con una cucharadita, la voy a poner de pimienta. La mantequilla se la voy a agregar, sin los ajos, nada más es para que le dieran sabor. Aquí quedan. Ahora le voy a agregar la crema. Listo, ya quedó. Bien bueno. Miren, también voy a preparar estas verduras. Las puse en agua hirviendo con sal, por dos minutos. Y les voy a agregar, poquita mantequilla, poquita sal, una cucharadita de chile quebrado, y un ajo. Y también un chorrito de aceite. Y sal. Ahora sí. Nada más es una pasadita, porque quiero que queden los colores así bien bonitos, bien fuertes. Y pues el lomo ya me rosa. Aquí tengo el puré en lo calientito, para que no se enfríe. Para ahorita ya servir. Ya pasaron las dos horas, y ya voy a sacar el lomo. Ya ven que había dejado un poquito de adobo. Ahora le voy a agregar otro poquito, y lo voy a meter por otros diez minutos. Ya sin tapa. Muy bien, lo voy a llevar por diez minutos más. Pues ya pasaron los diez minutos, ya lo voy a retirar. Ahora lo voy a sacar de aquí. Vamos a ver si no queda en el camino. Listo. Sí se pudo. Pues ya quedó listo todo, ahora sí vamos a ver qué tal quedó. Miren, quedó bien rico. Todo el lomo estaba bien adobadito. Y ya ustedes deciden cuánto servir. Miren, queda muy bueno. Pues ahora sí a probar. Vamos a ver qué tal quedó. Miren, está bien blandito. Está bien suavecito. Está bien bueno. Este puré queda bien bueno. Está muy sencillo, pero está bien bueno. Y pues las verduras saben que a mí me van. Pues quedó buenísimo. Espero se animen a prepararlo. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Cocinando con Raquel, mi único canal aquí en YouTube y en Facebook. Y en Tito, Ana Raquel HZ. Y ya está. ¡Ahora! Y la vida.